¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, en este vídeo vengo a comentaros una serie de vídeos que voy a hacer durante un determinado tiempo. Ya que he visto y me he dado cuenta de que realmente hay muchas chicas que les interesa el tema del corte del pelo según la luna, según las fases de la luna. He de deciros que yo hace cuestión como 15 días o así me corté el pelo, no sé si se habréis dado cuenta y demás, pero me corté 40 centímetros de pelo, que se dice pronto. Yo tenía en ese momento unos 83 centímetros de largo, prácticamente el pelo estaba por la mitad del culete y me lo he cortado casi 4 dedos por encima del culete. Me he cortado un cachaco así de 20 centímetros, de 40, no 20 sino 40. Os lo voy a mostrar por aquí. A ver, a ver si lo podéis ver bien. Desde un centímetro hasta 39 centímetros que me he cortado. En principio me medía el pelo 80 centímetros. Lo tenía por debajo del culete y bueno, pues se me ha quedado a media, un poco menos de media espalda. La verdad es que no lo he podido grabar porque la verdad es que me daba bastante miedito y con la cámara grabando y todo eso la verdad es que se me hacía bastante más difícil. Así que bueno, prefiero explicaroslo. Me lo he cortado un día de luna creciente y bueno, pues corto aquí y sigo comentando una vez ya tenga el pelo bien y ya os lo enseño. Así que bueno, comentaros, yo me corté el pelo el primer día de luna creciente. Me he hecho un corte algo irregular, es decir, con un poco de capa, pequeñas, pues bueno, más cortitos por delante que yo antes tenía el pelo totalmente recto. Ehh, sinceramente no grabé como me lo corté porque yo suelo hacerlo así a mi manera, me iba a resultar muy complicado tener el espejo delante, la cámara, estando pendiente de que no solo cortar bien, sino como se ve, como se está viendo. Entonces, mira, prefiero explicaroslo si os interesa, pero que ha sido muy sencillo. Yo con el pelo mojado me hice una coleta alta, la coleta me la puse aquí encima, ¿vale? He cogido aquí y pues tiré el pelo para arriba bien y corté recto. Una vez te sueltas el pelo, el pelo no está cortado recto, sino que está cortado en forma de pico, de V y con pequeños capitas, ¿vale? Yo después de cortar eso, que como os digo, corté 40 centímetros, después de eso pues me hice la raya en medio, ¿vale? Y pues me trasquilé un poco la parte delantera, ¿vale? Para que me hiciera un poco de flequillo, ¿vale? Así que, bueno, este ha sido, quería el pelo que tuviera un poco de volumen, que se viese pues distinto y este ha sido el resultado. Bueno, y usted dirá, bueno, ¿y por qué estás haciendo este vídeo si ya te has cortado el pelo? Pues bien, yo me lo corté ese día, el día primero de la luna creciente, del mes de junio. Y bueno, pues quería realmente hacer un pequeño seguimiento para ver si realmente pues el pelo crece más de lo habitual, ¿vale? Entonces, yo que me he cortado el pelo, me voy a medir el pelo, un trocito de pelo, como les digo, lo tengo escalonado. Entonces, para que sea más fiable y que todos lo podamos ver, me voy a medir el flequillo, ¿vale? Y vamos a hacer pues un vídeo cada mes, si os parece bien, o cada dos meses, no lo sé muy bien según vaya creciendo. Entonces, yo me lo voy a medir ahora mismo y os voy a decir cuánto me mide el flequillo. Y voy a medirle también a mi hermana el pelo. Mi hermana no se ha cortado el pelo en luna creciente. De hecho, ella de pequeña sí que se lo cortaba así de esta forma, pero bueno, ya siendo más mayor y demás, pues a ella le daba igual. Bueno, así que bueno, se lo voy a medir a ella a ver cómo le crece y me lo voy a medir yo. Para ver si realmente la prueba está de que el pelo crece más cuando te cortas el pelo en luna creciente. Así que nada, vamos a pasar a enseñaros cuánto me mide. Y bueno, pues yo tengo aquí un metrito así. Y bueno, pues vamos a ver si se puede medir, si no, con el otro para que podáis verlo vosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, pues vamos a ponerlo, a ver, desde la raíz. Vamos a coger, por ejemplo, el pelito este que tengo, a ver. Me voy a poner el pelo con la raya en medio. Vale, y este que tengo aquí. Este pelito que tengo aquí es el que vamos a medir, ¿vale? Y bueno, pues pongo el metro aquí. Vale, el pelo mide ahora mismo 22 centímetros. ¿Vale? No sé si llegaréis a verlo, pero son 22 centímetros. Así que, nada, estamos hoy a 25 de junio. Y pues seguramente para alrededor del mes que viene, sobre esta fecha o a finales, os volveré a hacer un vídeo o simplemente lo mencionaré en alguno de mis vídeos y os haré un pequeño post en mi blog. ¿Vale? Porque me parece a lo mejor un poco absurdo hacer un vídeo de 5 minutos comentando la medida del pelo. Así que, bueno, si os parece bien, lo mencionaré en algún vídeo, pero estaros atentos que sobre finales del mes que viene voy a deciros otra vez cuánto me mide y en la cajita de información o por aquí voy a estar dejando la medida que tiene mi hermana, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea si realmente esto crece más rápido o no. Así que, nada más, chicas, yo pensaba hacer este vídeo pues enseñando un poco quizás a lo mejor los tratamientos que estoy utilizando ahora para el pelo o cositas así. Pero bueno, no quiero que el vídeo se haga muy largo, simplemente comentaros eso. Voy a hacer también, si queréis, una pequeña introducción de lo que viene siendo el tema esta del corte de las fases lunares. Pues bueno, desde hace muchísimo tiempo, o yo desde muy pequeñita, siempre me he cortado el pelo en la fase del primer, segundo o tercer día cuando la luna empieza a crecer. Se dice, yo he podido comprobar, que bueno, que el pelo crece muchísimo más rápido que cualquier día normal. Así que, bueno, vamos a hacer una prueba. Este vídeo es para eso. Así que, nada más, si estáis interesados en saber más de este tipo de vídeo o este tipo de... bueno, o este tema, os voy a dejar en la cailla de información o por aquí algunos vídeos que yo ya he realizado comentando y hablando o dando más información de lo que viene siendo este tema de las fases lunares. Así que, nada más, chicas, espero que os haya gustado y nos estamos viendo muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!